Fue un punto de inflexión negativo para este club, o sea, nunca piensas que un partido o un desenlace pueda atraer tantas cosas negativas para un club, es más, desde aquel día hasta este año prácticamente no le pasó nada bueno a Oviedo, en ese momento no es consciente de lo malo que le va a pasar, pero es que le sucede todo, descensos, descenso administrativo, empezar, no recuerdo muchos equipos que empezaron una liga con menos 6 puntos, el Oviedo empezó y acabó líder, retos de hacerle clubes paralelos, que no podemos olvidar, retos de la afición parecía que el Oviedo iba a desaparecer y 15.000 personas en la manifestación en la calle, bueno, pues todo ese reto lo superó el Oviedo y ahora estamos en ese momento de nosotros, del punto de inflexión de Mallorca, que fue negativo, cambiarlo y que sea positivo.